Ahora como él no lo tenía Incas contra Víricos Esto va a estar interesante Ya os puedo decir que Daud va a ser Hombre de armas Guerris Y yo voy a tener que jugar full guerris casi Ya os lo puedo decir Gracias Leo Gracias Leo Gracias Croquetas también Croquetas que ricas Daud va a hacer puertos seguro Yo creo que también Hay que hacer puertos Mi plan contra Víricos de hecho es bastante sencillo Bastante sencillo Jugar a la que lo pienso Siempre y cuando la micro esté A tope Pero Debería ser bastante Al menos el plan Al menos el plan La idea no es difícil Que tendría que ser Guerris Y si él juega guerris Esto es bueno para nosotros Ah bueno Él tiene guerris fuertes también Pero puedo mezclar águilas Y si él mezcla al onzo No te puedo mezclar slingers Y vuelta Y vuelta a empezar No Que me he expliqueado Que me he expliqueado Mi guerris Mi guerris es más barato Pero los suyos son más fuertes O sea que tenemos una cosa Cada uno La cuestión es Si es mejor hacer doble puerto O no Porque por ejemplo Con estos aldeanos Que tengo aquí en comida Yo creo que ya me va a dar Eventualmente para su O sea que me importa Saber más Lo que está haciendo Creo que el pase feudal rápido Para mí no es importante Es más importante para él Porque aunque me haga hambre de arma Siempre puedo ponerme una torre en la madera Y la pesca va a estar guay Lo que sí es cierto Es que si hago aquí un puerto Me puede hacer un puerto Tiene 5 madera Hacerme otro puerto Felicidades por clasificarte Para la NAC Sufrimos pero confiamos Muchas gracias Por los 30 meses Se sufre un poco Pero no mucho Tampoco Te gusta quejaros Te gusta quejaros Segundo campamento Si el segundo campamento No es hombre de armas 100% Y si tenía 5 madera Significa que tiene puerto Si vamos a meter más pesca Bueno Voy a hacer telar y subo Tendrá un puerto aquí Imagino No En este no Lo tiene en otro lago Este pleb Le baiteo ¿Dónde ha hecho el puerto? Es que tiene puerto seguro No me creo que no tenga puerto Vale Tiene el puerto aquí Vale Vale Se la lleva Que guay Está mal Y antes le he dado yo las ovejas Vale Está WTF WTF Kitty es más cerdito Cuidale Eh Eh Qué piso Que guaro es Que guap Que guap Que guap A ver, no hay mucha pesca aquí creo Así que no me importa del todo perder eso Me voy a volver porque Ya me ha pillado Tengo que hacer eso si Tengo que hacer un mercado Por lo que veo ¿En serio? Tengo que hacer un mercado No voy a sacar ni esta Vámonos al ataque A ver si descargan un poquito más de comida Quizás después de todo su mapa que hay que hacer agua Estoy muerto Se debería morir 100% No voy a sacar ¡Suscríbete al canal! 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 le hemos jodido bastante la madera así que eso es bueno lo que pasa es que necesito algo contra los escorpiones que podría ser una catapulta el problema es que la catapulta me la puedes enterar bastante fácil vamos muy por detrás aunque parezca que no porque el tiene pesca en todos lados lo que pasa es que lejos de su base le puedo matar a su copierna eso sí voy a hacerlo por ahí ahora puedo empezar a coger más oro uy bueno tenía lacha madre mía la de recursos que perdí ahí como no he hecho lacha vaya liada godísima voy a hacer esto bien así se ha quedado uno de vida tío no me jodas no colina le puedo pegar una de las pulgas con eso todo por ahí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hay tan mal Eso sí, mi eco está un poco regulinchi La verdad Pero tengo que intentar Lo que no entiendo es por qué yo tengo la suerte de que mi stand Era bastante Plana No, no está subiendo daos Si está jugando en TC Lo que puedo hacer ahora es jugar bastante Moj No creo que esté subiendo Me sorprendería si está subiendo Está haciendo TC ahora Si está subiendo lo que significa esto es que Si está haciendo TC es que no va a meter mucha presión O no debería ser capaz de meter tanta presión Pues estoy equivocado Sí que viene en presión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No está mal! ¡Suscríbete al canal! ¡No está mal! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!